No es cierto que esta canción esté dedicada solo a las morenas, no es cierto, se ha dedicado a todas, rubias, morenas, castañas, pelirrojas, gordas, blanditas, bajitas, casaditas, solteritas, todas ellas mis mamitas, a ellas canto así, Morena mía, voy a contarte hasta diez, no es el sol que te alumbra, dos tus piernas queman, tan somos tres en tu cama, tres, Morena mía, ¿y cuánto viene después? Cinco, tus convivientes, seis, las medias, hay, manten mis medios calientes, sigo contando ahorita. ¡Grantisca, Venezuela! Bien, 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 bien. ¡Grantisca, Venezuela! Bien. Morena mía, siete son los pecados cometidos, suman ocho conmigo, nueve los que te comas, más de diez he sentido. Sí. Mi amor, mi paz sobre el aire, lo que me das, dámelo, dámelo bien, un poco así, un poco aquel. Cuando tu boca me toca, me pone, me provoca, me muerde y me destroza, todo siempre es boca y muévete bien, que nadie como tú me sabe hacer café. Morena gata y me mata, me mata y me remata, vamos pa'l infierno, aunque no sea eterno, suave, bien, bien, que nadie como tú me sabe hacer café. Pero cuando tu boca me toca, me pone, me provoca, me muerde y me destroza, todo siempre es boca y muévete bien, 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 que nadie como tú me sabe hacer café. ¡Café! ¡Bella! 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 Me sobrará de lo que verás Dámelo, quítalo bien Un poco así, un poco aquí Cuando tu boca me toca Me pone, me provoca Me muere y me destroza Toda siempre es boca y muévete bien Que nadie como tú me sabe hacer café Morena, agarra y me mata Me mata y me mata Vamos pa' el hielo, aunque no sea eterno Suave, bien, bien Que nadie como tú me sabe hacer café Pero cuando tu boca me toca Me pone, me provoca Me muere y me destroza Toda siempre es boca y muévete bien, bien, bien Que nadie como tú me sabe hacer café Bien, 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 bien Café Bien, 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 bien Bien, 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 bien Café Bien, 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 bien. ¿Qué dices, Miguel? ¡No te oigo! Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. A ti, cada vez fuera. Gracias. Gracias.